... ...ordinaria correspondiente al 8 de septiembre de 2016. Primer punto del orden del día. Aprobación si procede del borrador del acta de las sesiones anteriores, celebradas los días 9 de junio y 14 de julio del 2016. Había una objeción, me comunicaba el secretario al acta. Sí, es una objeción porque incide en la votación en el punto sexto del acta de 14 de julio del 2016. Efectivamente, en el punto sexto no se encontraba presente signa, ya que salió a las 9.45 y se incorpora después de la votación de ese asunto. Lo hace necesario recogerlo. Por resto. ...del pleno del 14 de julio, en el punto 15, página 30, la moción que presentó Izquierda Unida sobre los baños públicos. Rectificar mi nombre porque pone Juana Francisca López Cruz. Y soy Juana Francisca Cruz Sánchez. Cruz por parte de mi padre y Sánchez por parte de mi madre. Relación de decretos y resoluciones de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Alguna intervención? Tres dictamen de la Comisión Informativa de Recursos Humanos relativo a la fijación del calendario de fiestas laborales locales para el año 2016. Señor secretario. Bueno, de conformidad con el artículo 37.2 del texto refundido de la Ley de Estadutos de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2 barra 2015, 23 de octubre, que establece en su párrafo primero un máximo de 14 fiestas laborales al año, con carácter retributivo no recuperable, de las cuales dos serán locales. En cumplimiento del requerimiento también publicado en el último oficial de la Junta de Andalucía, 23 de mayo del 2016, pues se propone establecer, aparte de las que ya vienen establecidas por parte de la Comunidad Autónoma Andaluza, que viene fijada en el decreto, que he citado anteriormente, las locales es el 5 de agosto, sábado, día de la Virgen de Narejos, y el 28 de agosto, lunes, fiesta de San Agustín. Bien, se aprueba. Cuarto, dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación Interior sobre denominación del polideportivo Sito en la Barriada de la Paz, con el nombre de polideportivo don Antonio Quesada Menduiña. Señor secretario. Sí, es el dictamen de la comisión que propone, tras la incoación del expediente correspondiente, la propuesta del siguiente acuerdo. Denominar el polideportivo Sito en la Barriada de la Paz con el nombre del polideportivo don Antonio Quesada Menduiña, dedicado esta vía pública a don Antonio Quesada por el reconocimiento como presidente de la Asociación de la Barriada. Notificar a sus causas bienes el presente acuerdo y notificar a la Administración interesada, a la entidad empresarial y organismos que prestan en municipios servicios destinados a la colectividad como oficina de correo. Y, bueno, el expediente, pues, viene todo lo que es necesario para el reconocimiento de sus... y las firmas de la Asociación de Vecinos, es decir, todo lo que le dice. Bien, a los cuales les damos la bienvenida, así como a su familia que se encuentra dentro de nosotros. Muchas gracias. Punto número 5. ¿Dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Públicos relativo a la prórroga anual del contrato de gestión del servicio de retirada de vehículos de las vías públicas a favor de la empresa AUSA? Señor secretario. Sí. El fundistamen de la Comisión de 25 de agosto del 2016, en el que, de conformidad con el pliego que se adjudicó este contrato, decía en su cláusula séptima que la concesión se otorga en un plazo máximo de cuatro años, contado a partir de la firma del contrato administrativo, probable por un periodo de un año sobre indicación de empresa en contrario y, por escrito, por al menos seis meses de interacción a la finalización del contrato por un periodo máximo de dos años. La duración total del contrato, incluida la prórroga, no puede superar los seis meses. Se ha emitido un informe por parte del técnico municipal del departamento, en el cual pone de manifiesto la viabilidad y la buena gestión del servicio, así como también por parte de la policía, por la policía local. Intendente Jefe. Por todo ello, se propone que es aprobar la concesión de la prórroga anual a la empresa Parque Ambiente Urbano, Servicios y Sistemas, AUSA, contando a partir del 16 de mayo del 2017 con vencimiento 15 de mayo del 2018 para la prestación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública general mediante grúa con la finalidad de la regulación del tráfico, así como su depósito y custodia de los mismos. La atelada del acuerdo a dicha empresa y a la intervención municipal. Bien. Por la parte de la intervención… Sí. Es para advertir que este expediente no se ha remitido a la intervención para su fiscalización previa. Solamente advertir. Bien. Bueno, ¿se puede? Sí. Sí, señor presidente. Este expediente se lleva a la secretaría por parte del departamento y es una prórroga de un contrato que viene establecido en su día en el pliego que ya fue fiscalizado por parte de la intervención en el pliego y este secretario entiende que no es objeto de fiscalización porque no supone mayor gasto. Es cumplir lo que viene establecido en el pliego, sino por contra la revisión y la modificación del contrato que se pueden variar y entonces sí es necesaria la fiscalización. Ese es el criterio que se ha utilizado y por eso está incorporado en la carrera del día. Muy bien. Correcto. Oído por parte de la corporación. Bien. ¿Se aprueba? Punto número 6. Proposición de la Consejería Delegada de Economía y Hacienda relativa a la resolución de alegación y propuesta de resolución de los contratos de construcción y gestión de los aparcamientos públicos con la mercantil Hogar Sur Grupo Inmobiliario. Señor secretario, tiene la palabra. Bueno, es la fase previa al dictamen del Consejo Consultivo puesto que entendemos que hay una oposición por parte de los administradores concursales aunque se hizo con anterioridad y a pesar de haberse notificado en tiempo no presentaron tampoco nada al respecto. Bueno, se viene el expediente el 7 de mayo del 2016 se presenta escrito por parte de los administradores donde se pide la resolución anticipada del contrato. El día 29 de junio del 2016 se dio traslado de este interesado siendo los administradores concursales de la mercantil así como también todas las entidades bancarias que se había iniciado el expediente por este pleno de resolución del contrato. Se presentaron alegaciones por parte de los administradores el 5 de mayo del 2016 este secretario general ha emitido informe el 1 de septiembre del 2016 en el cual no considera o no estima las causas que los administradores planteaban como que no había causa de resolución culposa porque decía que era un concurso y no era culposo este secretario no mantiene eso había una causa de resolución anticipada de impago aparte de la citada que se ha notificado en el trámite de información y audiencia a todos los interesados a las entidades bancarias que tienen crédito así como también a la balista no han presentado nadie alegaciones y por todo ello es bueno ratificar la urgencia porque en su día era proposición aunque ya está examinado admitir el trámite de alegación al expediente de resolución del contrato de concesión de obra pública de las plazas de San Juan Bosco y plazas de Constitución desestimando las alegaciones y del contrato por la razón indicada en el informe de secretario solicitar al consejo consultivo la emisión de precedido informe al existir discrepancia por parte de los administradores concursales y suspender el plazo máximo para resolver de acuerdo con la establecimiento 45.2 de la ley del régimen jurídico y por procedimiento de activo común al concurrir un supuesto concretamente establecido en el apartado C y cuyo acuerdo debe ser notificado a lo interesado una vez se reciba el dictamen pues se volverá a traer el informe para la resolución definitiva este pleno bien bien intervenciones se aprueba 7 moción del grupo municipal popular sobre la creación del museo del flamenco de Linares como recurso turístico y cultural el señor el señor de la ciudad tiene la palabra por el partido popular histórica de nuestra ciudad sobre todo de las peñas y de las escuelas de danza de nuestra ciudad y que viene a establecer la creación de un museo del flamenco para dar cabida cobijo promoción propulsión de un bien material e inmaterial de nuestra ciudad de incuestionable reconocimiento y valor voy a pasar a leer la moción porque es escueta y se entiende perfectamente todas las argumentaciones que se pueden manifestar al respecto Linares es una ciudad poderosa culturalmente hablando no solo tenemos buenos escritores músicos toreros pintores muralistas tradiciones sino que poseemos un catálogo de bienes materiales e inmateriales que nos hacen a todas luces ser singulares y excepcionales todas estas disciplinas reciben el respaldo popular de Linares que se involucra sin corta pisa en la multitud de actividades que se realizan en nuestra ciudad sería larguísimo denumerar los eventos y la implicación de los ciudadanos de Linares en la magnánima actividad cultural que se desarrolla pero en esta ocasión creemos que merece especial atención el flamenco Linares es una ciudad rica en esta expresión eso es incuestionable y ha dado grandes representantes las tres dimensiones artísticas cante toque y baile nos vienen a la memoria infinidad de cantadores de cantadores consoleras de reconocido prestigio nacional e internacional sin olvidar que también hemos sido fuente de consolidación y creatividad en representantes del baile y de la guitarra no solo que con solo nombrarlos perdón generamos el respeto Linares dio a principios del siglo XX bueno hay que decir que hemos nombrado antiguos para no incurrir en el error de no nombrar contemporáneos que pudiéramos ser susceptibles de despertar alguna suspicacia o algún celillo entonces nos hemos remontado a figuras de incuestionable valor de la antigüedad ¿verdad? sigo Linares dio a principios del siglo XX figuras tan portentosas del baile como Fernanda Romero que nació en la calle Tetuán justo de Amalia Romero conocida más conocida en el mundo artístico como la Venus de bronce o Manolito el bailaor también excesos guitarristas como Luis el pavo Miguelito el ciego y la generación de los pucheletes todos ellos rozaron la senda de los futuros representantes de esta disciplina hasta consagrar a Linares en todo un referente del flamenco a nivel nacional e internacional gran prueba de ello en nuestro concurso internacional de Tarantas que vaya por su 52ª edición el patrimonio material e inmaterial vinculado al flamenco que tiene esta ciudad no conoce Parangón solo algunas ciudades tan importantes como la isla con su figura de camarón podrían asemejarse al potencial cultural que tiene esta ciudad entre otras muchas causas porque nuestras inestimables peñas hasta 5 en nuestra ciudad han sabido preservarlo y difundirlos como un tesoro de incalculable valor este legado está totalmente latente en nuestra ciudad con la gran cantidad de cantadores cantadoras y artistas que nos representan en el panorama musical y cultural a nivel nacional todo ello pone de manifiesto que esta ciudad necesita unir toda esta fuerza toda esta vitalidad en un único espacio es positivo y explicativo y después explicaré esto valga la redundancia mucho mejor para poner en valor este gran legado que está disperso para generar nuevos recursos turísticos y económicos porque desde el partido popular estamos convencidos que hay que potenciar la cultura y conservar nuestro patrimonio material e inmaterial porque se convierte automáticamente en factores económicos y de empleo estamos en condiciones pues de afirmar que a pesar de que tenemos un gran tesoro este no tiene el espacio identificativo como la casa del flamenco el palacio del flamenco se le denomina en otras localidades con esta recopilación de elementos como guitarras vestidos castañuelas cartelería y reliquias explicadas en paneles informativos sin descartar que en este mismo museo se pudieran producir actuaciones ocasionales o visitas de exposiciones itinerantes en torno a esta temática por todo ello desde el grupo de concejales del partido popular instamos a la corporación en pleno a adoptar los siguientes acuerdos primero diseñar junto a las peñas flamencas de la ciudad un proyecto para el futuro museo del flamenco de Linares punto dos materializar este proyecto que sea expositivo y explicativo y que aglutine y ensarce nuestro potencial cultural flamenco a lo largo del tiempo potenciando de esta forma la cultura el turismo y el empleo de nuestra ciudad el tercer punto instar a las distintas administraciones competentes a su colaboración en este nuevo recurso de Linares como una apuesta y una aportación reverente reverente de la ciudad de Linares al flamenco tras la declaración institucional como patrimonio cultural y material de la humanidad por la UNESCO como todos ustedes conocen esta es la propuesta que le formulamos en el día de hoy es una propuesta de análisis profundo de trabajar de forma consensuada con un montón de factores no podemos olvidar que no solo están las peñas flamencas que ya son de por sí con un peso específico importantísimo sino que también tenemos una cantera espléndida de bailadores a través de nuestras escuelas de danza y de baile y mirando de forma de frente nuestro conservatorio que da también una cantera de músicos de guitarristas de gran valía es escenificar todo este potencial como decíamos antes este gran tesoro que nos engrandece y que nos impulsa a todos a las estrellas del éxito y ir trabajando en el sentido de que este espacio esté disponible pues más pronto que tarde y pedir ayuda a las distintas administraciones la UNESCO así lo contempla y podemos hacer un espacio interesantísimo por el que tener un nuevo elemento no solo turístico sino también cultural esta es la propuesta que le formulamos en el día de hoy y que rogamos tengan a bien escuchar con mucha atención y mucho cariño muchas gracias señor alcalde buenos días a todos ciertamente ante esta moción lo primero que uno piensa es que se encuentra en el día de la marmota me da la impresión de que esto ya ya ha ocurrido volvemos a a ver una moción en la que nos encontramos son suena bien nos encontramos una cosa que ante una oposición a estos acuerdos se puede generar una imagen como de desafección con los colectivos que estarían influidos por esta por esta moción pero sin embargo nos damos cuenta de que por otro lado está vacía de contenido no se contesta a donde se podría poner el museo que fondos serían necesarios para construirlo y luego para mantenerlo luego tampoco hablamos de quien va a asumir esa inversión lo va a asumir el ayuntamiento las entidades que aquí se dice que se les inste a esas administraciones competentes que es un término tan amplio que uno no sabría muy bien ni por donde atajar con el lío de competencias que tenemos en este país entonces quiero decir ¿qué hacemos con esto? si votamos en contra quedamos mal con las peñas flamencas si votamos que sí de verdad creemos que va a valer para algo que es como pedir como una carta ¿no? de esto nos gustaría que ocurriera porque si eso fuera así pues habría que traer pues cada grupo supongo que traería 10, 15 emociones todos los plenos entonces también quería hacerle otra observación señora Isam mire yo creo que no es que falten espacios públicos o espacios culturales que se puedan aprovechar para lo que usted aquí propone que por cierto estoy de acuerdo con lo que usted propone que haya un sitio específico etcétera lo que creo es que no se le saca partido a los sitios que ya tenemos aquí que falta a lo mejor esa iniciativa por aprovechar los espacios que ya tenemos municipales que se podrían aprovechar muy bien y que sería una forma bueno por supuesto de ahorrar costes por supuesto de hacer lo que usted propone hacerlo realista y sin embargo lo que necesita es iniciativa del equipo de gobierno se podría aprovechar todo esto que propone usted para hacerlo en otros espacios nada más muchas gracias señor Trujillo por Ciudadanos tiene la palabra donde hace otro museo de la ciudad porque entendemos que en el depósito de la ciudad se puede ampliar el apartado dedicado al flamenco que es importante de la ciudad pero tenemos seria duda de si es suficientemente importante como para per se ser un foco de atracción ella hablaba de reivindicación histórica y llevo muchos años aquí y he hablado mucho con las peñas y estoy muy involucrado con las peñas y yo no he recibido nunca de las peñas ese sentido o sea yo no sé esa reivindicación histórica de donde parte yo creo que que mucho abarca poco aprieta y ahora mismo estoy en la línea que decía Silu de que tenemos suficientes espacios para hacer todo tipo de cosas dedicadas al flamenco con suficiente importancia y a lo mejor con mucho menos recursos y menos en el aire creo que es mucho más importante consolidar los espacios museísticos que tenemos ahora mismo que están bien pero que se pueden mejorar que se pueden ampliar y luego tenemos un reto como corporación yo creo muy importante y es consolidar algo que está completamente vivo y no tan muerto como un museo que es el concurso internacional de Atalanta quien haya ido al concurso internacional de Atalanta este año ahora ha visto pues que la asistencia va menguando y la edad de los asistentes va creciendo y a lo mejor tenemos que como corporación estudiar de qué manera metemos a la gente joven en el concurso de Atalanta lo implicamos en el flamenco porque si no pues no tienen ningún futuro entonces yo creo que son tratos casi más importantes que ahora mismo iniciar la construcción de un museo para el flamenco lo pague quien lo pague eso no da igual quien lo pague creemos que tenemos otros tratos más importantes ahora mismo y por tanto el esfuerzo debemos dedicarlo a eso y no a una cosa nueva como esta por tanto pues nos vamos a oponer no porque estamos en contra del museo creemos que no es el momento que hay otras cosas más urgentes en el mismo contexto gracias señor alcalde buenos días señoras concejales señoras concejalas públicos buenos días medios de comunicación nosotros estamos en el fondo estamos de acuerdo con la moción en el fondo pero pensamos que hay ciertas afirmaciones en ellas donde habrá que corregir habrá que corregir yo creo que cuestionar cuestionar a mi persona como conocedor del flamenco y como conocedor del flamenco pues no es el momento aquí se hacen una serie de afirmaciones que no son las correctas que no son las reales si compartimos la cantidad de buenos profesionales que ustedes dicen en la moción ustedes hablan de músicos pintores escritores etcétera etcétera y eso es verdad que Linares tiene grandes grandes personas en todos los conceptos y también el mundo del flamenco como no podía ser de otra manera pero hay nombres ustedes hablan de Fernanda Romero hablan de Fernanda Romero como como nacida en Linares como nacida en la calle de Tuam y Fernanda Romero pues Fernanda Romero fue pareja de Rafael Farina creo recordar y actualmente Tamara la cantadora la cantante de bolero es nieta suya pues bien Fernanda Romero era de la Alameda de Hércules por tanto era sevillana no era de Linares era sevillana es fácil buscarlo y se puede corregir eso hablan de la Venus de bronce Amalia bien la Venus de bronce hay muchos estudios hechos sobre sobre ella si se meten ustedes en Google verán que allí dice que es de la Carolina aunque ustedes métanse y lo verán aunque no es de la Carolina tampoco no es de la Carolina los últimos estudios que se han hecho sobre ella nos dicen que era de Baeza concretamente su partida de nacimiento está en Baeza vayan ustedes vayan ustedes al registro a Baeza y saquen la partida de nacimiento de custodia y verán que la partida de nacimiento está en Baeza en los últimos estudios que se han hecho del flamenco dicen se cree que era de Baeza no hablan de Linares con respecto a los guitarristas ustedes hablan de guitarristas Miguel y Corciego no era del siglo XX era del siglo XIX ustedes saben y la primera referencia que tenemos en no, ustedes hablan del siglo XX la primera referencia que tenemos es Bernardo Marto el primer guitarrista que hubo en Linares Bernardo Marto de 1820 aunque es verdad que no aparece hasta 1871 que es cuando aparece el censo y un guitarrista destacado en Linares no de la actualidad porque ya está fallecido fue José Arquero el Pepo que es muy conocido y luego se le olvida a los cantadores ustedes han dicho que por no herir y por no seguir pero hay cantadores ya fallecidos que no quieren a nadie Luquita de Marchena era de Linares Juan Antonio Soler Márquez el pescaero o Petra Espinosa García Espinosa la niña Linares y el tocino en fin son cantadores y en la actualidad podríamos citar a Carmen Linares José Lete y a Gravía Moreno Gravía Moreno ya retirado pero y el largo etcétera que hay de cantadores de Linares ya dicho todo esto que habría que corregir y habría que dicho todo esto lo que nosotros proponemos es otra cosa distinta a lo que ustedes proponen en la moción nosotros proponemos dejar esto sobre la mesa dejarlo sobre la mesa crear un grupo de trabajo donde podríamos tratar a este respecto y pues infinidad de cosas es verdad lo que lo que ha dicho el señor Trujillo tenemos un museo un museo flamenco ya tenemos el pósito que es un museo es un museo de flamenco independientemente de que sí independientemente de que en la actualidad haya muchos trabajos de Carmen Linares pero tenemos ese museo que podríamos ampliarlo el señor Trujillo lo ha dicho nosotros compartimos la ampliación que es menos costosa que la creación de otra cosa distinta la ampliación de ese museo este espacio además de eso pues podríamos crear un apartado de Taranta tenemos nuestro festival nuestro concurso de Taranta con fotos de ganadores con documentos incluso con una pequeña inversión discográfica digo pequeña porque más allá de 200 euros no podría costar esa inversión en MP3 a ver si lo digo en MP3 donde el ciudadano o ciudadana que vaya se pueda poner sus cascos y oír un determinado cante de la antigüedad o de hoy o de cuando sea entonces lo que estamos proponiendo es la ampliación del espacio la ampliación del espacio que tenemos ya eso es lo que proponen por supuesto en esta mesa estarían personas cualificadas las peñas ustedes han hablado de las peñas pero también otra gente cualificada del flamenco y por supuesto los grupos políticos por supuesto los grupos políticos si nosotros proponemos que por supuesto los grupos políticos tienen que estar ahí hombre porque ¿quién lo va a crear? ¿de dónde vamos a sacar el dinero? el señor Abril hablaba de dónde no hablan de dinero ¿de dónde se saca el dinero? imagino que serán de las administraciones lo que entonces los grupos políticos tendrían que estar tenemos en la actualidad tenemos el concurso de Taranta lo que de verdad necesitaría Linares en este mundo en este mundo del flamenco lo que de verdad necesitaría Linares es un festival propio de flamenco un festival no un concurso que también pero un festival como lo tiene Pegalajá como lo tiene Jimena o otras ciudades de la provincia de Jaén un festival donde se podría traer una primera figura del cante y los cantadores locales los que se determine eso es lo que de verdad necesitaría Linares y donde también podríamos tratarlo en esta mesa de trabajo las posibles actuaciones que ustedes hablan en la moción que podríamos haber unas posibles actuaciones no sé qué tenemos las peñas tenemos las peñas las peñas patrocinando cierto tipo de actuaciones o no sé qué podrían prestarse perfectamente a estas actuaciones que ustedes hablan y además podríamos hacerle un pequeño recorrido por Linares que vieran algo de Linares y después la actuación como turismo por tanto proponemos dejar esto sobre la mesa a crear el grupo de trabajo no votar nada votar la creación de la mesa y ya está de lo contrario ustedes no acceden pues tendríamos que atenernos muchas gracias señor después dirán que una vez más creo que además cuatro de los cinco grupos que nos sentamos aquí pensamos lo mismo creemos que esto está falto de contenido falto de rigor esto no se puede traer aquí entonces lo que propone el señor Padilla de que vuelva y de que se cree una mesa en el seno de la comisión que es como tiene que venir entonces saldrán ustedes ahora por la puerta y dirán que una vez más los cuatro grupos que nos sentamos aquí no atienden a las peticiones de su grupo verá señora Isaac no se puede traer una emoción así no se puede traer una alegría de corazón aquí sin rigor sin contenido a nosotros nos hubiera gustado también que hubiera hecho mención a esa sala del flamenco que hay en el museo del pósito que hubiera hecho mención a de que ya se han dado los primeros pasos para ese reconocimiento al flamenco en nuestra ciudad no ha hecho mención tampoco lo esperábamos aunque no hubiera gustado y luego además ¿sabe usted cuánto costó el pósito la musealización la rehabilitación del edificio el centro de visitantes de Cástulo que si han ido ustedes un centro pequeño salió al final entre la musealización y el edificio por más de medio millón de euros y luego vamos a ver de dónde sacamos el dinero vamos a otras administraciones a otras administraciones ¿cuáles? ¿cuáles? ¿dónde está la línea de subvención para hacer museos en nuestra comunidad autónoma o en el Estado? creo que esto no solamente la falta de rigor y la falta de contenido como también decía el señor Brice de su moción atiende más a decir luego en rueda de prensa nosotros proponemos mociones somos el único grupo que propone mociones y parece que el peso de su trabajo del trabajo de su grupo va en función de cuántas mociones presentan a este pleno sin medir tampoco la cantidad o la calidad de las mociones verán no se puede medir el trabajo de una corporación en función de las mociones que vienen a este pleno sí ayer decía usted en rueda de prensa somos los únicos que traen al próximo pleno de septiembre mociones y parece que es que los demás estamos aquí viendo la luna ¿no? y que lo único que parece que trabajan es ustedes porque traen dos mociones a este pleno sí señora Isás si no si no pasa nada si ustedes están orgullosos de traer mociones aquí pues no pasa nada orgullosos muy orgullosos del trabajo que desempeñan estupendo muy bien pero no midan el trabajo de los demás en función de que traigamos o no traigamos mociones porque como decía también el señor Brice si es así para el próximo pleno nos ponemos los deberes de traer cada uno dos mociones de esta índole tampoco hay que pensarla mucho ni trabajarla mucho simplemente vamos vamos a juntarnos y vai vamos a juntarnos para ir a una comisión plantéenlo directamente en una comisión para que lo traen aquí al pleno a esta moción plantéenlo directamente en una comisión y que la comisión se siente con quien se tenga que sentar y tener los pies en la tierra hacer un museo no es cuestión de que la próxima partida presupuestaria del ejercicio 2017 pongamos 20.000 euros ni 30.000 le estoy diciendo que esto es muy costoso hoy día plantearse hacer un museo es muy costoso y mínimo si nos puede ir más de medio millón de euros sí señora Isa hombre con 20.000 euros también lo podemos hacer de cartón-piedra y poniendo allí un radiocasete y dos CD claro ya le digo el centro el centro de visitantes de Cástulo le ha costado a la diputación más de medio millón de euros es que como usted comprenderá los que estamos aquí no vamos a hacer la musealización de ese hipotético museo hay empresas especializadas que cobran por su trabajo y solamente hacer un proyecto de musealización y aquí está también la vicepresidenta de la diputación le puedo decir cuánto le cuesta al área de turismo de la diputación y luego mantenerlo pero no mantenerlo al fin y al cabo como se mantienen otras cosas pero de verdad es que pongamos los pies en la tierra que esto no es cuestión de traer alegrías de corazón ni ideas que se nos pueden surgir en un momento determinado sin saber qué es lo que contrae eso detrás de verdad es que me parece que eso es engañar a los ciudadanos me parece que eso es engañar a los ciudadanos venir con una propuesta para decir vamos a crear no sé qué cosa sabiendo que quizás esta corporación este ayuntamiento no pueda realizarla o ni siquiera saber los medios que cuenta esta corporación para poder hacerlo para mí es engañar al ciudadano y nuestro grupo que piense igual que el señor que el señor Padilla creemos que lo mejor en este caso es estudiarlo en el seno de la comisión y cuando veamos si se puede o no se puede realizar y cuando veamos con lo que podemos contar y cómo se va a hacer entonces hay que traerlo aquí al pleno que se traiga pero aprobar aquí para luego enarbolar la bandera de nosotros fuimos los que creamos el museo del flamenco me parece que eso es falto de rigor y nuestro grupo desde luego no le va a votar esta moción así porque sería engañar perdón señor Hidalgo ah que no esperaban otra cosa claro porque saben como pensamos saben que somos racionales es normal que lo pensan a ustedes gracias señor alcalde señor Esad tiene la palabra todos los los ponentes a todos los portavoces que han manifestado su opinión en esta moción porque esta moción tal y como lo contempla en la parte propositiva era un sueño señor alcalde dicen que los pueblos son lo que sueñan sus habitantes lo que su alcalde sueña y era un sueño porque en la parte propositiva así lo contempla dice diseñar diseñar es pensar es madurar y luego le voy a decir algo cuando se tiene la oportunidad de salir de Linares de ver cosas que se están haciendo en otros lados con municipios con poblaciones que no tienen el potencial la riqueza que no atesoran el el gran elemento la gran fuerza de sus gentes y han sido capaces de con muchísimo menos recursos hacer cosas muy importantes pues a una le sobrecoge el corazón y le inspiran una envidia sana que dicen que la envidia nunca es sana pero si dice esto me gustaría hacerlo en Linares no vale tanto incluso yo le podría decir hasta el lugar donde esta humilde portavoz ha pensado hacerlo no costaría tanto solo costaría que efectivamente tal y como propone la moción nos juntáramos habláramos le daríamos cobertura y reconocimiento a muchísimos artistas sería un nuevo foco dentro de la línea itinerante de las peñas y sería un nuevo elemento cultural y turístico de nuestra ciudad efectivamente en el Pósito hay un espacio cultural y turístico importantísimo además hecho con muchísimo talento y muchísima inteligencia pero es claramente insuficiente es insuficiente porque se nos ha quedado pequeño de hecho nada más que las visitas que recibe así lo reconocen por eso si somos capaces de generar nuevos elementos que además no cuesten mucho y que como consecuencia de la UNESCO que la UNESCO ha declarado al flamenco patrimonio de la humanidad nos agarráramos ahí como los monos a los árboles y fuéramos capaces de rascarle a todo el mundo y pedir cosas buenas y hacer exposiciones itinerantes y que nuestros flamencos nuestros guitarristas nuestros bailadores bailaran en el museo haciendo un programa anual y en la calle estando cerca de la gente haciendo manifestaciones artísticas haciendo que nuestros artistas se expresen con naturalidad bajo la luna bajo el sol de Linares esos son sueños queridos amigos no está vacía de contenido no se podía expresar mal porque por respeto al resto de la corporación pues hemos decidido dar las directrices generales y tal y como así lo contempla decimos diseñar junto con las peñas con la sociedad con los políticos menos pero bueno porque salvo el señor Padilla que entiende muchísimo de flamenco estamos de esta diputada también entiende un poquito de flamenco un poquito entonces pues esto es pasión pasión bueno aquí disculpen no hablo como diputada aquí hablo como concejala en cualquier caso es lo mismo tuve también la oportunidad de defender el flamenco en otras administraciones y lo hice con el mismo grado de corazón y de complicidad en definitiva es cumplir una reivindicación un anhelo no me gusta no me gusta que califiquen al Partido Popular como que hacemos enmiendas bajas de contenido que donde se haría porque simple y llanamente es decir bueno tampoco precisa nada la moción es vamos a trabajar os parece interesante la idea creéis que es conveniente pues si democráticamente este pleno decide que no es pues no pasa nada el Partido Popular totalmente respetuoso y condescendiente con la opinión mayoritaria de este pleno pues no pasa nada seguramente si yo fuera alcaldesa soñaría con mejorar sustancialmente no solo el flamenco sino muchísimas cosas más que hay en esta ciudad y sueño con que al ser alguna vez la alcaldesa para mejorar esta ciudad como esta ciudad merece muchas gracias ¿intervenciones? señora Esa como ustedes hablan de diseñar en la moción pues al diseñar no es ampliar que diseñar no es ampliar diseñar es una cosa y ampliar es otra no, bueno bueno ustedes hablan de diseñar diseñar es pensar pero también es crear diseñar es perdón alcalde diseñar como lo podemos hacer juntarnos todos todos ponernos de acuerdo todos ponernos de acuerdo ver lo que podemos gastar quién nos puede ayudar qué peñas pueden colaborar qué hermanamientos podemos propiciar qué artistas estarían dispuestos a ayudarnos es soñar diseñar bien si no lo dejan encima de la mesa cambiamos si es que ya la propia moción señor Padilla ya dice un impulso una clara intención de intentar ponernos de acuerdo en una comisión me parece bien me parece bien no me parece mal señor alcalde el secretario que determine porque es que la propia moción así lo contempla no es dejar sobre la mesa es decir estamos de acuerdo empezar a estudiar esto y vamos a ver cómo lo hacemos bien ha terminado bueno otra cosa señor alcalde sería bueno también no sé si sería bueno que el resto de partidos cuando los partidos con toda la buena voluntad del mundo no con el ánimo de hacer daño ni de luego vender la moto ni de toda esa maraña gris y fea nosotros hacemos nuestra propuesta porque creemos que estamos en nuestro legítimo derecho porque además nuestra obligación porque consideramos que es bueno enriquecer con propuestas la ciudad aunque salgan que no nosotros no tenemos aquí ningún tipo de mala fe señor Moya nosotros lo único que queremos es mejorar y sí que es verdad que en Araste llegar a un acuerdo a un consenso no nos importa añadir un cuarto punto en el que diga que una vez es aprobada esta moción pues la pasamos a comisión para su debate estudio y análisis crear la mesa de trabajo y crear la mesa de trabajo no nos importa añadir otro punto aunque ya el primero lo contempla pero bueno no nos importa este nuevo punto propositivo sería crear una comisión vinculada a nuestro bien inmaterial de la humanidad del flamenco de Linares y empezar a ver qué espacios qué nuevos espacios qué nueva ponderación qué nuevo estatus de categoría podemos darle a nuestro gran potencial flamenco es que tenemos un elenco de bailadoras de cantadoras que quitan el sentido es que eso es verdad y es que eso es indiscutible entonces no nos importa estudiar todo lo que haga falta incluso si en este año ni en el que viene se puede hacer pero que sí que esté trazada la idea el sueño el anhelo que queremos conseguir y eso yo creo que no perjudica a nadie sobre de dejarlo sobre la mesa pero yo antes le voy a decir señora Isar le voy a decir que que ya no sabemos cómo decírselo es que es justamente al revés es que no es venir aquí a probar lo que ustedes traen para decir ante el resto ante las peñas flamencas ante quien sea hemos propuesto esto la creación pero es que primero tendremos que hablar con las peñas ¿por qué no en lugar de eso propone usted en la primera comisión que haya le dice a la concejal de cultura que vaya a un orden del día para este tema y se convoca a las peñas pero es que usted no va a poner aquí usted no va a imponer la dinámica aquí que quiera ni nos la va a imponer a los demás y mira usted lo que le pasa porque sí no es que esté vaciada de contenido es soñadora y verá usted lo de la vida es sueño es para la literatura aquí los sueños hay que racionalizarlos y sobre todo presupuestarlos y antes de eso trabajárselos por supuesto para que se puedan materializar y poner todas las bases que eso requiere y usted aquí no dice nada más que qué es lo que quiere pero ni dice cómo ni dice cuándo ni dice cuánto ni dice con quién ni dice dónde ni dice dónde y a esto mismo pues le puedo decir yo mañana podemos decir al señor Moya podemos traer cualquier porque no ponemos un museo taurino y otro de la artesanía y otro de otra cosa y otro cualquiera que se nos pueda ocurrir pero es que es muy fácil llegar aquí con una propuesta rellenar dos folios de buena palabrería que sí palabrería pero al final uno la moción y dice bueno vale esto qué es que lo diseñen otro vamos a juntarnos y volvemos a hacer lo mismo pues mire usted usted propóngalo para la comisión nos juntamos y vamos pero no vais vamos que esa es su obligación decir cómo se hace esto y encima quiere quedar bien vendernos aquí la moto y parece que es que usted no sé atesora no sé qué cariño a Linares mayor que los que tenemos aquí verá usted es que a nosotros no nos salen determinadas palabras ¿sabe? no nos salen determinadas palabras no nos salen porque son las consideramos vanas porque están alejadas de la realidad y esto no es una ensoñación esto es una realidad pero usted yo me pellizco y sé que estoy aquí pues pellizquese usted un poco porque tanto sueño la puede alejar de la realidad y la cabeza hay que tenerla sobre los hombros y los pies en la tierra como decía el señor Moya y lo único que le estamos diciendo si usted tiene la humilde como humilde diputada que ha dicho que es pues lo lleva a comisión llama a las peñas se le ocurra ah no entonces que lo tenemos que hacer nosotros bueno bien ve usted a lo que le iba y ese es el fondo de la cuestión trabajeselo usted y lo trae ya diseñado si es que quiere usted proponer la creación se lo trae ya trabajado si no pues déjenos que lo hagamos pues como se le está proponiendo aquí a la comisión oportuna y se convocan las peñas porque usted habrá hablado con alguien seguro seguro que ha hablado con alguien de las peñas o alguien aficionado al flamenco vamos a escucharlo a todos y a ver si esa es su intención de todos y para crear un museo primero es que hay que saber con qué se cuenta y hay una parte museística y una parte museográfica y seguro que documental que sería importante también la parte documental que esa sí que sería importante recopilarla para tenerla como documento histórico del flamenco del Linares por supuesto pero primera cuestión a las personas que tienen esa documentación o tienen esos objetos de flamenco ¿están dispuestos a donarlo para ese manester? porque habrá que preguntárselo ¿no? eso es lo primero y lo que se haga tendrá que ser con el acuerdo pues de esas peñas y esos colectivos y personas representativas del gremio flamenco bien y sin hacer todo eso sin hacer nada de eso usted ya habla de un museo aquí que sería y ya hipotéticamente dice que sería lo que sería no, no verá usted eso sí que es un sueño pero yo es que no no quiero imaginarme cómo sería quiero hacer lo posible y materializarlo y ese camino se hace andando no soñando soñando no se hace se hace andando lo otro es la ilusión y la pasión que se le ponga a las cosas pero la racionalidad como es natural yo creo que se utiliza más en estado de vigilia no de ensoñación la racionalidad es despierto no soñando y es lo único que le decimos y lo único que le planteamos es que lo lleve usted a comisión y la primera comisión de cultura que haya que se convoque a las peñas se les comunica esto a las peñas y que entre otras cosas nos aporten cuáles son determinadas cuestiones que seguro que aquí no las vamos a ver o no las pasamos o como no somos conocedores de ese mundo que ha tenido la palabra ¿Usted que traigamos los grupos de la oposición propuestas de impulso al gobierno? ¿Le molesta? Es que es nuestra obligación nuestra obligación es estar en contacto con la gente recoger las propuestas de la gente es más ya le adelanto que en breve haremos propuesta a la ciudadanía para traerla a este pleno o sea que no somos nosotros sino que es el pueblo el que demanda muchas cosas y la propia moción dice de empezar a estudiarla yo no puedo retirar una moción que ha traído este grupo municipal con todo el consenso y con todo el beneplácito de la sociedad a la que hemos consultado que democráticamente la oposición decide decir que no pues no pasa nada no pasa absolutamente nada nuestro anhelo era que aquí se empezara a hablar de ese potencial cultural incuestionable que tiene Linares y que es susceptible de mejorarse con muchísima magnificencia entonces como es algo que en nuestra ciudad late que palpita que está vivo y muy vivo es derecho de esta de esta concejala y de este grupo municipal proponer al pleno no esta cuantas iniciativas consideramos conveniente oportuna que responden a una demanda social y que no perjudican a nadie créame que ahora después le diré la ruta donde estaría lo que cuesta no lo sé lo diría perfectamente pero primero vamos a ver si somos capaces tal y como dice el primer punto de diseñar un posible espacio museístico con el consenso de todos no va a ser el que diga el partido popular vamos a enriquecer las propuestas y luego sí que me gustaría ser posible que la medida de las posibilidades de todos los grupos y atendiendo escrupulosamente sin imponer nada pues cuando se tienen nuevas ideas es enriquecedor para todos efectuar enmiendas a las propuestas que se le hacen a otros grupos para mejorarlas siempre para mejorarlas y ya está poco más no se retira la moción se vota y no pasa nada no pasa nada señor alcalde efectivamente que no trabaja usted se trae esto y se justifica y esto no es trabajar esto no es dar la talla se entera que no me molesta que me va a molestar que usted haga esto a lo mejor hasta lo puedo considerar que es un ridículo espantoso trae a un pleno esto cada mes dos cosas de estas vanas vacías venido a veces a las comisiones cada vez que se pronuncia por las propuestas que le trae señora Issa ya ha visto usted que no lo he interrumpido para nada eso tampoco a que le esté faltando respeto me parece que vamos a votar porque su respeto pues también el respeto no lo sueña también despierta también se le afecta bien vamos a votar vamos a votar a favor de la proposición vota en contra número 8 moción del grupo popular sobre reparación y adecentamiento de los de las carreteras que nos comunican con la estación Linares Baezo gracias la realidad teatro esta moción que trae el partido popular ya no es tan virtual esta moción responde a una realidad patente notoria que se puede ver perfectamente es la carretera bueno la denominamos la nacional 322A no me he encontrado otra reseña que la defina de otra manera y la nacional 322B para que nos entiendan los ciudadanos son las carreteras que nos unen con nuestra localidad de la estación de Linares Baeza en definitiva un nuevo barrio de Linares por la parte superior la que siempre hemos dicho la antigua carretera de la estación y otra la de la parte baja la de que enlaza con la que fue hasta hace nada la A32 que está en un estado deplorable como consecuencia del tiempo que ha estado inhabilitada o cerrada la antigua carretera de la estación he de decirle también que esta responde a una reivindicación también de nuestra localidad hermana de la estación de Linares Baeza que ya se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en nuestra entidad local menor y que viene a responder a otras de las necesidades con el anhelo vuelvo a decir de mejorar Linares que es el único propósito que determina y define a este grupo municipal y que en definitiva se trata de la solicita la reparación y el adecentamiento de las carreteras que nos unen con la estación de Linares Baeza dice así el tránsito de vehículos de diversa naturaleza que soportan las carreteras que unen Linares con la estación de Linares Baeza es actualmente muy elevado son muchas las personas que acuden a nuestra entidad local por diversas razones bien porque van a tomar un tren a disfrutar de los negocios de hostelería o que se dirigen al poblado de La Nira o por motivos laborales de diversa índole ya que en esta población se ubica una de las empresas con mayor número de trabajadores de nuestra ciudad además el número de camiones que circula por esta vía es muy elevado porque dan acceso a fábricas situadas en esta zona estas carreteras son bastante antiguas una de ellas más que la y la otra y requieren de una revisión de diversa índole tanto en el ámbito competencial no hemos tenido la oportunidad de averiguar quién es el titular de esta vía como de mejorar perdón el trazado y asfalto algo que consideramos de especial importancia para garantizar la seguridad perdón la comodidad y la operatividad para estas comunicaciones presenta un deficiente mantenimiento con baches corrimientos de asfalto las malezas crecen en las cunetas imposibilitando ver el trazado real de estas carreteras este mal estado del trazado provoca problemas de ruido producido por el gran tamaño de los camiones que circulan al transportar estas mercancías pesadas lo que ocasiona problemas para que los vecinos que viven próximos a estas vías además necesitan de limpieza de su señalización ya que la suciedad impide ver su contenido y alguna es tan ilegible por haber ardido junto a la quema de rastrojos lo que las hace a todas luces inservibles he traído un documento gráfico hemos recorrido la carretera entonces yo se los voy a pasar para que lo vean señales totalmente ilegibles quemadas como consecuencia de la quema de rastrojos otra oxidada no sabe lo que lo que dice esta señal no es legible los guardarraíles también destrozados como consecuencia de que ya ha habido varios incidentes sobre todo de camiones en esta vía señales totalmente borcadas como consecuencia de algún que otro golpe también y esta como les decía antes los raíles totalmente inservibles a lo que vamos esta vía necesita una revisión un lavado de cara si se me permite la expresión y es lo que solicitamos en esta en esta moción luego aparte adicionalmente el hecho de que estas vías unan dos localidades que en realidad es solo una requiere de una mayor atención por parte de esta corporación municipal porque esta situación afecta directamente a la competitividad y a la imagen que proyectamos de nuestra ciudad convencidos de que hay que empezar a buscar una solución al respecto el grupo municipal propone que una vez concluido el tramo de la A32 que estaba en construcción hasta hace pocos meses es el momento adecuado para reflexionar e impulsar iniciativas instando a todas aquellas administraciones que sean competentes en estas vías para que se puedan acometer todas las necesidades con la mayor celeridad posible por todo ello desde el grupo de concejales del partido popular se insta a este equipo de gobierno y restantes fuerzas políticas para la adopción del siguiente acuerdo instar a las administraciones competentes ayuntamiento diputación junta de andalucía y un ministerio a la adecuación de las dos carreteras que nos comunican con la entidad local de la estación de linares baeza por el numeroso tráfico que soportan y las malas condiciones en las que se encuentran en la actualidad muchas gracias intervenciones arriesga tanto en esta moción se lo digo yo no le voy a votar en contra me voy a abstener pero por qué se arriesga tanto si no sabe a quién le compete usted no se da cuenta que puede caer que creo que es la realidad que son carreteras nacionales y que puede caer en el absurdo que yo a lo mejor ya le digo que yo no conozco bien yo llevo poco en la política a lo mejor no conozco bien el funcionamiento pero no se da cuenta que puede caer en el absurdo de que una diputada nacional venga al pleno de un ayuntamiento para instar al gobierno de la nación a que arregle una carretera no se da cuenta que es un absurdo terrible si la carretera es como yo creo competencia del gobierno de la nación tendrá que arreglarla el gobierno de la nación y no diga lo de lavar las caras a las carreteras no se les puede lavar las caras porque luego hay accidentes lo que hay que hacer es arreglarla y hacer unas reparaciones que en el caso de esta a simple vista y por lo que yo he podido informarme son muy costosas muy costosas cuando hay corrimiento de tierra hay que tocar taludes hay que hacer un montón de historias que no es lavar la cara que no es como las calles echarle una capita de asfalto son cosas yo no entiendo yo no tengo conocimiento de ingeniería civil pero por lo que yo he podido consultar son cosas parece ser costosas entonces no se arriesgue tanto yo lo lo único que yo he visto es que casi con toda seguridad salvo que ahora alguien me diga que otra administración ha solicitado la gestión o alguna cosa así son carreteras del gobierno de la nación y una diputada del gobierno de la nación en este ayuntamiento quiere que estemos al gobierno de la nación es que es kafkiano es una cosa muy extraña que si esto es normal yo lo retiro y ya está y yo me voy a abstener de la votación pero no se arriesgue así y si hay algo que hacer pues está usted en relación yo creo con las entidades adecuadas y si necesita información yo es que no he podido encontrar exactamente a quien le compete pero ya le digo que por normas general son las carreteras nacionales son del gobierno de la nación también el nombre es bastante significativo que se puede que puede intervenir otra administración puede solicitar su gestión en algunas comunidades han ido haciéndose antiguas carreteras nacionales la han ido convirtiendo en carreteras de la autonomía a mí no me costa que esto sea así aquí porque suelen cambiar la denominación nada más muchas gracias señor Arubaz por Ciudadanos bien nuestro grupo en principio no es favorable a la moción que presentan que presentan ustedes porque en principio si bien ustedes en la exposición de motivo no lo dicen si en la rueda de prensa que usted dio si dice que sobre todo el tramo el 322a es competencia directa de esta corporación nosotros como menos lo ponemos en duda pongamos en el hipotético caso de que sea nuestro que sea competencia nuestra apostar por una vía secundaria alternativa no nos parece progreso a nosotros creemos que la estación linea de Baeza está mejor comunicada que nunca ahora mismo usted habla de que bueno de maleza por los por los arcenes de señales de tráfico ilegible todo ese mantenimiento básico de esa carretera si es competencia nuestra evidentemente habrá que un mantenimiento básico sí pero luego estamos hablando de corrimiento de tierra de hundimiento del firme incluso usted habla de mejorar el trazado mejorar el trazado es cambiar el trazado y eso como mínimo barato no es tampoco creemos que soporte la cantidad de tráfico que usted que usted dijo en la rueda de prensa y bueno básicamente y por el motivo en el que no somos favorables que el ayuntamiento no está como para hacer grandes dispendios como usted bien sabe y que hay que hay que pensar muy mucho y y vea qué preferencias tenemos a la hora de gastar dinero en cuanto a instar a administraciones superiores a mejorar esas carreteras estaremos de acuerdo pero bueno usted en eso la verdad tiene está muy bien situada para para ello precisamente eso en cuyo caso en cuyo caso repito esa carretera sea competencia de esta corporación ¿vale? que no nos costa no nos costa que sea competencia nuestra pero en caso de que sea competencia nuestra repito no nos parece que sea algo preferente hoy por hoy para que para que para que las arcas municipales haga un dispendio de las cuales la verdad que usted sabe que no tenemos mucho margen de maniobra muchas gracias muchas gracias bien a pesar de las buenas intervenciones de los portavoces de CILU y de y de Ciudadanos en este caso nuestro grupo va a votar a favor de esta moción se le podría poner quizá efectivamente alguna pega a la exposición de motivos más allá del habitual dramatismo en algún en algún párrafo que suelen aparecer en la moción del Partido Popular pero no creo que tenga mayor importancia precisamente porque con lo que estamos de acuerdo fundamentalmente es con el acuerdo es decir con el instar porque debemos instar a esas administraciones es cierto que siempre cuando se dan estas situaciones de de quiénes son las competencias y a veces la administración o determinados representantes de las administraciones pues van echando la responsabilidad a los de otra administración eso tiene que quedar perfectamente delimitado y yo estoy de acuerdo ahí también con la intervención que hacía el señor Brice pero yo creo que sí la el acuerdo no habla de cambiar trazado de que el señor el acuerdo habla de la adecuación de estas dos carreteras que sí pensamos que es necesario independientemente de que bueno la estación a veces está mejor comunicada cada que nunca hombre desde la autovía sí pero en cualquier caso esté mejor o peor comunicada si es urgente y si es necesario la adecuación de estas carreteras y instar a la administración competente que seguramente como dice el señor Brice sea el propio el propio gobierno central a mí no me parece tan importante si en este caso si la señora esa es diputada nacional o no y si insta a su propio gobierno o insta al ayuntamiento a que insta al gobierno a que a que realice esta adecuación por tanto nos parece bien en este caso la moción y la vamos a votar a favor muchas gracias sale por la cruz roja el de la avenida españa que ese sí en teoría lo tenemos cedido pero nunca se nos ha cedido como si tenía que ceder es decir vamos a ver si esa carretera está ahora mismo como está es precisamente porque con la obra de la autovía la han machacado los camiones de gran tonelaje que lógicamente estaban haciendo la autovía y la han machacado bueno la han machacado es un terreno que se mueve hay una zona de asfalto en condiciones cambiar el trazado no es necesario porque quien le haya dicho cambiar el trazado me parece que se equivoca pero bueno eso ya que lo diga técnicos y especialistas pero en el lo cierto es que si por las arcillas esas expansivas se producen rebajes que son pues la pesadilla de esa carretera en ese tramo todas las veces que la han arreglado desde hace muchísimas décadas y con la autovía también se irá seguramente aunque la han desviado un poco pues también se irá durante esa obra se ha deteriorado esa carretera una barbaridad y cuando estuvo aquí precisamente la inauguración de la autovía la que ahora es presidenta del congreso ministra la señora pastor yo le comenté todas estas cosas y al director general de carreteras ya no solo por eso sino porque hay que incorporar hay que conectar las otras carreteras y yo y además está hecho por escrito una rotonda de acceso por la colonia del sol que pasa la carretera justo al lado la esquina de las últimas casas y ahí hay propuesta una rotonda de acceso lo mismo que está propuesta la incorporación también en la la carretera del cementerio la calle del cementerio que todos sabemos que está cortada al final porque pero ahora ya se podría abrir perfectamente bien pues todo eso yo le pasaré la documentación que está pedido desde hace bueno pues desde antes que pararan la primera vez la autovía la obra de la autovía y se lo recordaba al director general de carreteras precisamente el día de la inauguración en presencia de no era entonces presidente en funciones el señor Rajoy estaba todavía de presidente y demás y todo eso está planteado por escrito quiero decir que que sí claro que la grieta esa que hay ahí bajando para Leyva que es lo más gordo pues sí hay que repararla bueno habrá que ver también las responsabilidades de por qué se abre esa grieta y no se abre en otro sitio esa grieta que todo habrá que verlo y diagnosticarlo técnicamente como es natural o cuando en la autovía pedíamos acuérdese y ahí me hubiera gustado que hubiera haber tenido el apoyo del Partido Popular en ese sentido por ser quien quien gobierna los accesos el acceso a los lores se ha arreglado eso y se ha mantenido ahí una rotonda que es no cumple la normativa de carretera el acceso a la carretera del condado cuando venimos de Bailén ese acceso a la derecha por debajo del puente de la autovía para coger la 312 la de Arquillo eso no cumple la normativa de carretera eso se lo puede decir la misma dirección genera de carretera y no la cumplen podían haberla corregido y hacernos el acceso ese que pedíamos de 500 metros a los lores con vista al proyecto que tenemos previsto ahí que eso sí que tiene además una gran llamada turístico-cultural para la mina visitable a la autovía es que como se ríe no sé si he estado soñando está despierta bien señores procuren si estamos interviniendo los demás pues ni contestar ni hacer esos gestos yo creo que no lo necesita porque además usted es una experimentada parlamentaria ya y sabe que es que no sé si en Madrid eso se estila a lo mejor es que se estila esto en Madrid pero verá aquí pues nos conocemos todos y somos en fin más naturales no sé o no o no adoptamos esas actitudes parlamentarias y congresísticas que porque luego nos tenemos que ver tenemos que saludarnos y tenemos que respetarnos si es que si usted quiere respeto respete usted primero es lo único que yo le pido y lo que sí le digo es que si usted pone ahí en esa moción las demás cosas nosotros se la vamos a aprobar gustosamente todo eso si usted incorpora diciendo y las peticiones que tiene este ayuntamiento reiteradas históricas en con motivo de esa carretera claro es que usted dice que se arregla una carretera que la han deteriorado especialmente haciendo esa obra y ahora no solamente nos dejan a medio hacer lo que se pretende sino que además no contamos ni con la autorización ni siquiera con la respuesta ni siquiera con respuesta alguna sobre ese menester y si usted ahora mismo va a esa autovía y verá cómo faltan cómo se ve evidentemente los 500 metros que faltan de acceso para ese recurso y eso es un bien de interés cultural así catalogado así por la Junta de Andalucía eso sí que es un bien no es un museo a futuro a ver lo que sale y así como no eso sí que es un bien cultural Andalucía nuestras minas eso las pozos de los lores además propiedad de este ayuntamiento esos espacios esos restos mineros son propiedad de este ayuntamiento y no les dio la gana poner 200.000 euros donde tantos millones de euros costaba eso para hacer un carril de acceso y ahí es donde yo quería haberla visto defendiendo eso apoyándolo por lo menos cuando lo hemos reivindicado este pleno ha venido claro que es que usted se ha incorporado en este periodo corporativo pero ha venido muchísimas veces a este pleno la petición de ese acceso que es absolutamente necesario y si no vaya usted lo vea y verá entonces como una cosa condiciona la otra ha desencadenado la otra pues claro que tendremos que arreglar esa carretera echar una mano ahí a quien como sea pero que también incluso nuestro ayuntamiento hermano de la estación Linares Baeza a la hora de hacer su petición para la cesión que le han hecho y lo que le han arreglado allí podían haberlo hecho también con la carretera que va a su entidad local menor a su municipio desde Linares al mismo tiempo que hacían esa petición podrían haber hecho por culpa de la otra no sé o lo hubiéramos hecho conjunta o no lo sé pero verá usted si no se nos hace caso por las razones que sea para todos esos menesteres yo soy consciente de que habrá que arreglar eso antes que se mate ahí una criatura pues claro que sí pero no te diga usted eso así tan pobre súmese y como está usted ahora y se lo han dicho en una situación de privilegio en cuanto a la cercanía a estos estamentos y se lo puede decir a la misma presidenta del congreso oye a ti te pregunto al alcalde de Linares cuando fuiste y a inaugurar estas cosas sí, sí, sí y me derivó al director general verá como usted quiero decir que que incorpora usted eso en la moción y nosotros ahora mismo instar también a que hagan esas cuestiones y entonces ya va todo el paquete y además yo me comprometo a ir con usted a ver al director general al secretario general de infraestructura a quien sea Menester y ya está pues no hay ningún problema ese es el único planteamiento que le hacemos si usted incorpora las peticiones que tenemos nosotros aquí sobre la conexión los nuevos accesos de la carretera con la localidad por lo tanto ya no sería el único acceso a la estación el de la avenida España podría salir por la colonia perfectamente porque además hay un túnel ahí para ello y una incorporación es a la antigua ni siquiera a la autovía a la que triplican carriles que es la penúltima que hicieron vamos por eso le digo que no hay ningún problema nosotros tenemos que arreglar eso y lo que nos corresponde arreglarlo como decían los compañeros de la corporación no hay ningún problema que tendremos que hacerlo la parte que sea nuestra la parte de ley va fundamentalmente y bueno y a lo mejor hay que hacer algo también con los vecinos porque los vecinos también han podido hacer obras o hacer alguna cuestión de movimiento de tierras que ha podido también desencadenar pues esos desprendimientos y demás porque aquí cuando retira un talú allí esa tierra que forma lengua cuando hay mucha lluvia esas arcillas pues terminan desplazando bastante según dicen los que saben esa es la propuesta que le hacemos usted incorpora todas las otras propuestas ahora mismo le votamos que sí a esa moción también están en potestad de poder registrar y hacer las mociones que consideren convenientes porque cuando la oposición le trae mociones ustedes piden no en este caso no es cambiar le voy a corregir porque es que ya en el punto propositivo ya lo dice es instar a todas las administraciones y si quieren añadir nuevos apartados mejorar los accesos de linares por el cementerio y tal una enmienda adicional sin ningún problema pero usted se cree que aquí sobre la marcha nosotros vamos a asumir cosas que ustedes perdónenme por la expresión no han trabajado lo suficientemente y una vez que ya está aquí ahora decir que no 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 señor alcalde mire yo de verdad yo me gustaría que tuviéramos el debate ese que está pendiente del estado de la ciudad para entre otras cosas dirimir cómo se tienen que producir los debates a mí casi que se me va el hilo cuando usted interviene de esta forma porque ya no sé ni lo que le pretendía decir pero me voy a centrar en lo que se han hablado los distintos portavoces pues por deferencia y por cortesía vamos a ver al señor Zilus al señor de Zilu al señor Brice pues pues mire usted si nos mojamos nos mojamos totalmente nos mojamos totalmente hasta tal punto que somos capaces de instar a quien haya que instar si es con el acuerdo unánime de esta corporación con muchísimos más argumentos y muchísimas más contundencia claro que nos mojamos como es nuestra obligación aquí y si luego hay que mojarse en el senado si hay que mojarse en diputación y si hay que mojarse en las cortes sin duda nos mojaremos porque todos queremos lo mejor para nuestro pueblo y luego estas administraciones no contestarán con arreglo a su protocolo y sus presupuestos porque en este momento no se puede que en esto es tal y eso es la política señor Brice o sea que no hay ningún problema si nos mojamos en cuanto a ciudadanos que nos ha dicho el señor Elvá que la estación de Linares-Baeza está ahora mejor comunicada que nunca sí gracias a una vía importante pero hay también que decir que es una vía de alta velocidad una vía pues es una autovía entonces no es lo mismo que un camión de gran tonelaje como los que acuden con asiduidad lo dije al principio las empresas a Tradema más de 130 trabajadores diarios como mínimo dos veces al día orujera y refinería pienso y acierte espune a la enira cuando vienen los policías nacionales hay servicios o sea hay allí restaurantes en definitiva es una carretera que sí tiene mucho tránsito y tenemos también aquí un informe de la actividad económica de esa vía que dice que junto con la de los jarales una de las vías de Linares que más rentabilidad económica tiene si encima la mejoramos y cuando seamos capaces de instar a las distintas administraciones y consigamos hacer el puerto seco esa vía está en mejores condiciones de las que está pues yo creo que mejoraremos todo y mire usted señor alcalde yo no vengo aquí a discutir con nadie yo vengo a hacer propuestas para este pueblo no me enfado si se votan en contra insto a todas las administraciones que haya que instar que si luego puedo coger a la señora Pastor a la señora Susana Díaz a la señora Pilar Parrago al señor Reyes no dude usted que lo voy a hacer además lo voy a hacer con muchísima amabilidad porque es lo que corresponde aquí no podemos ir pegándole patadas a la gente porque trabajen señor alcalde y luego pues decirle también que en cuanto a lo de la mina de los Lores actualmente que estamos afortunadamente en el decimoprimer congreso de historia de la minería de Linares que estamos viendo que tan buenos resultados está trayendo a esta ciudad que tanta proyección mediática y cultural está trasladando pues le voy a decir algo de forma clara la única inversión activa que hay ahora mismo en conservación y preservación del patrimonio minero en Linares la Carolina son los 350.000 euros ya 337.527 euros del ministerio de fomento vinculado al 1,5% cultural por cierto que nadie lo ha dicho pero es verdad la única inversión activa independientemente de la partida que hay para el cierre de pozos en el distrito minero Linares la Carolina la única inversión activa que hay ahora mismo en la mina de los Lores ese bien imponente de nuestro pasado industrial y minero se está haciendo con fondos del ministerio luego usted no diga que es que hay que estar y remar a favor de que Linares se lleven y se desarrollen carreteras y vías para impulsar la preservación del patrimonio minero mire usted y ahora le voy a contestar yo evidentemente no estaba en la legislatura pasada pero sí que me preocupó mucho saber por qué no se hacía ese vial que desde este ayuntamiento se solicitaba de conexión con la mina de los Lores lo que a mí se me dijo en su momento era que no estaba incluido en el proyecto inicial de esa vía que por cierto tenía ya más de 15 años de antigüedad la planificación presupuestada con 117 millones de euros que al final van a ser mucho más como consecuencia de la carestía de la vida ¿verdad? el gobierno central ha invertido ya en torno a 110 y todavía faltan tramos como todos sabemos por construir ¿qué es fundamental para el desarrollo de esta provincia? sí, incuestionable a mí lo que se me dijo en su momento es que no estaba planificado desde el principio y luego modificar trazados de las vías pues muy complejo y también se me dijo que como consecuencia de los terrenos subyacentes a todo ese complejo patrimonial no daba suficiente radio para la circunferencia que hiciera posible entrar ahí de forma segura y con un con una curva aconsejable pues sobre todo para vehículos en definitiva si ya no se hizo pues vamos a trabajar en el sentido de hacer otra vía alternativa para entrar de forma segura creo que hay una que está faltada también a la mina de los Nores a toda la corporación decirles que nos van a encontrar siempre en aquellas cosas que haya que reivindicar por el bien de Linares porque Linares necesita como lo hemos dicho muchas veces de que rememos todos juntos de que no discutamos por cosas que de verdad nos son importantes que las propuestas que hacen nuestros compañeros sean escuchadas con respeto analizadas con solvencia si se vota en contra no pasa nada aquí somos todos demócratas y aceptamos la mayoría y que y que solo me queda añadir a modo de conclusión mi gratitud sincera al grupo de Izquierda Unida por por apoyar esta esta moción que ya saben ustedes conocen perfectamente que era una reivindicación de los ciudadanos de la estación de Linares Baeza y y que viene a responder y a ser coherente con lo que se dijo en su momento nada más alcalde muchas gracias me han informado bien que se informe pero que llevamos años trabajando y ver usted y no lo considero una falta de respeto porque entiendo que usted desconoce totalmente las veces que ha venido a este pleno incluso esos menesteres esas cuestiones de peso sabe usted lo que si me no es que me moleste es que me da peso de remas todos juntos y que estamos dispuestos a hablar con no sé no mira usted lo primero que usted tenía que haber puesto a lo mejor en esa moción es decir vamos a ver los que han deteriorado vamos a instar primero a los que han deteriorado estas comunicaciones y le decimos al ministerio que por compensación o como sea que nos ayuden que nos ayuden a hacerlo para que no salga de nuestro bolsillo propio aparte que tengamos que para ellos no significa nada eso prácticamente y no nos han atendido para nada se lo vuelvo a decir se negaron a que se presentara aquí el jefe de la unidad de carreteras de Granada y hay testigos de ellos que le pidieron una reunión aquí a una serie de ciudadanos por si no lo sabe pero bueno que da igual pero si usted le pregunta a su delegado del gobierno de Madrid en Andalucía verá como le informa de eso verá como le informa de todas esas peticiones que hace muchísimo tiempo que las tienen hombre lo que no se puede es escurrir el bulto y encima decir y engañar diciendo que es que no que es que no si es que no es que es ilegal ahora si eso es que es ilegal ahora ese acceso es absolutamente ilegal y si ahí hay un accidente podrán demandar al ministerio y a quien sea pero seriamente así de sencillo porque pero no me da usted ahora la excusa que me han dado a los demás si es que lo ilegal es ahora la situación que tiene ahora mismo ese acceso como se lo digo y si no escarbe busque y verá y si usted que no pasa nada vamos a donde tengamos que ir y en cuanto a lo que se pone ahí en los de los lores ese es el uno cultural que nos lo han defraudado hace cuatro o cinco años señores sabes que usted no tiene el conocimiento de eso y ya era hora que nos dieran el uno por ciento cultural de esa carretera que es que nos corresponde o como se lo dieron a Úbeda a Úbeda se lo dieron prontito gobernaba el PP allí a ver cómo se lo explico y quien pone ahí dinero ahora mismo desde hace y más que eso que ya lleva poniendo más que eso a la propia diputación para el cerramiento y ahora para la consolidación es el uno cultural cómo va a decir usted que es que eso pone no que es que nos corresponde y además poquito y nos lo han dado tarde así de sencillo ni más ni menos y usted puede contrastar lo que le estoy diciendo cuando quiera donde quiera y se lo documentamos se lo documentamos las peticiones que no vale aquí decir cualquier cosa para salir del paso y como ya cuela pues no sencillamente si es que si usted pone eso no pues nosotros echaremos alquitrán en esa grieta haremos lo que podamos pero eso necesita una obra de envergadura que necesitamos la ayuda pues en este caso sí del ministerio que la ha deteriorado con la obra de esa de la autovía se ha deteriorado enormemente y todos lo hemos visto no creo que sea una cosa que me esté inventando yo aquí ¿no? los de gran tonelaje usted misma lo dice ahí es que camiones de gran tonelaje claro claro todo lo que ha pasado pues ayúdennos ministerio a esto y sobre todo a buscar los otros accesos y permitirnos los otros accesos de Linares que tiene también con la estación esa rotunda que tenemos o esos accesos que tenemos por la colonia el sospedido y la carretera del cementerio vamos la calle del cementerio al final también así es que voto a favor de la propuesta un momento señor presidente nada simplemente para el proponente como le corresponde a la secretaría general en el caso de que salga la propuesta favorable dar cursos de la moción cuando dice la administración es por ayuntamiento diputación junto a Andalucía y ministerio hombre que permita al secretario una vez que comprobada la titularidad exacta pues que se ponga justamente en el paréntesis las administraciones que sean titulares por vaya que lo mandemos a una administración que no fuera la titular entonces tendríamos que tener ese conocimiento primero antes de tomar una determinación aquí señor secretario quiero decir que si se adopta la decisión que permitan cuando viene entre paréntesis ayuntamiento diputación junto a Andalucía y o ministerio que yo que la secretaría notifique esta moción que no vayan incluidas en paréntesis aquellas administraciones que luego no sean titulares después del trazado nuevo no sabemos como ha quedado una cosa y otra hay una cosa que la que sale de Linares por ley va para abajo ese tramo teóricamente está cedido a nosotros teóricamente pero es que la obra nueva el puente lo otro es que esas cosas no se han oficializado ni se han no sé si es que simplemente que autorice el proponente si se pueda determinar con exactitud quienes son los titulares que habrá que buscarlos que y se suprima de ese paréntesis las administraciones que no fueran titulares sin ningún problema sin ningún problema señor secretario aquellas administraciones las que sean competentes todas las que sean suprimimos lo de los paréntesis se supiere si si no y si están dispuestos a incorporar lo de la petición al ministerio también perdón si es que ya lo contempla la propia moción si es adecentaria de cuarto de esas vías y en eso está incluido esos tramos pues no hay ningún problema que son distintas que tienen otra titularidad pues hagan usted del PSOE que tienen también derecho a hacer sus mociones y nosotros las votaremos a favor sin ningún problema pero yo creo entiendo que están contempladas en la moción venga venga a votar voto a favor voto en contra abstenciones bien algún ruego alguna pregunta señor Martínez señor señor puede dar cuenta del resultado por favor no me ha enterado bien de la votación el señor secretario se lo ha 23 días había un embate tiene que decidir el otro 8 y 2 no hay una abstención aquí pero en este ciudadano cuenta pero eran 8 no son 10 son 7 y 4 ah 11 perdón pues ya habían contado perdón ya habían contado ustedes ya lo tenían contada por eso por eso no han servido depende de mi cálculo sí vale ya pueden poner en el facebook que le hagan bien bien señor Martínez tiene la palabra sí muchas gracias yo tengo dos preguntas con respecto a una misma cuestión o relacionadas que es la polémica reciente o una de las polémicas recientes con respecto a que se han visto en los medios de comunicación y que en lo que está involucrado también el ayuntamiento con respecto al cementerio o parque en primer lugar la primera pregunta hace referencia a bueno como es sabido durante los meses de julio y agosto se se suprimió el horario de apertura de la tarde del cementerio pese a que el reglamento decía que lo que se produciera un cambio en lugar de ser de cuatro a seis tenía que estar abierto de cinco a siete de la tarde durante los meses más calurosos parece ser que efectivamente hubo un acuerdo de la comisión de salud en el cual se acordó valga la redundancia que se modificar ese horario y que en los meses de julio y agosto no se abría el cementerio por la tarde sin entrar en la oportunidad o no de esta decisión que al final parece ser que fue unánime de los grupos políticos la pregunta la duda que a mí me queda es si realmente y lo digo porque a raíz de de esta situación había una una declaración del señor gerente de cementerio Parque de Linares la pregunta sería entonces si realmente bastaba el acuerdo de la comisión o ese acuerdo tenía que haberse tomado en pleno tal como puede deducirse o puede interpretarse de la lectura de este reglamento del servicio de cementerio público cuando dice que la presente ordenada centrará en vigor 20 a 10 etcétera etcétera y mantendrá su vigencia mientras no se acuerde su modificación o derogación por la corporación municipal conforme a las disposiciones vigentes en la materia es decir si a lo mejor por un error evidentemente no creo que haya aquí ninguna cuestión pero por un error nos hayamos saltado ese paso de aprobar en pleno esa modificación lo digo porque tiene también su interés con respecto a la segunda pregunta la primera pregunta sería si realmente tenía que haber sido así si realmente tenía que haberse aprobado en pleno y que quede esa cuestión clara para la segunda pregunta es con respecto a las declaraciones del señor gerente que hace el pasado mes de agosto el 10 de agosto creo bueno el 10 de agosto aparece la declaración de un medio de comunicación donde dice que a raíz de las declaraciones o denuncias declarativas que se han hecho a partir de la situación del cementerio se pone una denuncia a uno de los principales representantes de Facua y el señor gerente dice que esa denuncia se ha puesto con la anuencia del ayuntamiento entonces la pregunta porque claro esta cuestión al menos mi grupo político se enteró de esta situación por la prensa y yo creo que para que se diga para que pueda decir con propiedad que se ha dicho con la anuencia del ayuntamiento yo creo que los grupos políticos tenemos al menos que haber tenido conocimiento de que esto se va a producir digo para que se realice esa afirmación porque como digo los grupos políticos al menos el nuestro no tienen conocimiento de esta situación por lo tanto la pregunta es ¿qué quiere decir que había anuencia del ayuntamiento en este caso? Muchas gracias Muy buenas señor Martínez verá el es verdad que el reglamento marca en su artículo 6 ¿cuál es? 6 me parece sí creo que 6 marca los horarios cuando se hizo este reglamento también es verdad que ya en Andalucía y de hace ya algunos años lo que hacen es que todas las personas que trabajan en el ámbito de la de la construcción y en algunos y los que están trabajando en el exterior no están trabajando dentro de una oficina o dentro de una fábrica sino que sus trabajos son eminentemente en el exterior y al solano es verdad que desde hace unos años en Andalucía se hace las que la jornada que aquellos que la tienen en partida se condense en horario de mañana eso fue lo que se hizo se llevó a comisión se vio la idoneidad de la propuesta era una cosa puntual si ya se va a dejar y eso tendrá que ver con la comisión si ya se va a dejar de manera definitiva es verdad que tendrá que venir al pleno y rectificarse lo que no lo que creemos y que en ese momento la comisión también lo creyó así todos los miembros de la corporación todos los grupos que estaban representados en ese momento a las 5 de la tarde estar en el cementerio en el mes de agosto la verdad es que se hace trabajar en esas condiciones se hace muy penosa para los trabajadores del cementerio municipal y cuando además en el año anterior se le vio que la afluencia de gente durante estos meses de julio y agosto era casi nula se siguen prestando los servicios si hay que tiene que haber un encerramiento se sigue haciendo evidentemente también en horario de tarde pero no está abierto yo me gusta ir al cementerio a determinada hora y le puedo garantizar que por la tarde cuando he ido para ver si la afluencia de gente por allí no había nadie entre otras cosas por el solitrón que estaba cayendo entonces bueno yo creo que fue bueno para los trabajadores y creemos que además y creyó en ese momento la comisión en la que yo no estaba estaban otros miembros de la corporación vieron que era que lo mejor para los trabajadores y sin hacer menos cabo del servicio era que en los meses de julio y agosto la el horario de los trabajadores del cementerio fuera solamente en horario de mañana en cuanto a la anuencia que usted me decía ese consentimiento si se produjo por parte del ayuntamiento saben ustedes que en la la empresa estaba hace unos años representada había solamente dos representantes de esta de esta corporación se llevó al consejo de administración y en el consejo de administración se dijo que sí como además estaba en los estatutos de la propia empresa municipal eso ahora mismo ya saben que está en un proceso de cambiar esos estatutos y bueno si no para dar cabida como bien quería el alcalde que tuvieran cabida todos los miembros todos los grupos políticos de la corporación pero sí tuvo la anuencia de la de la corporación representado por las personas que estaban en el consejo de administración muchas gracias señor alcalde bien señor molla muchas gracias por la respuesta pero con respecto a la primera pregunta no me queda claro porque dice usted que era provisional y si tenía que la pregunta debió pasar por el pleno no debió pasar por el pleno gracias eso no me corresponde a mí decirlo sería al secretario al señor secretario de la corporación yo se lo digo pero ya le digo pero eso se hizo el mismo procedimiento yo no creo que fuera por ninguna otra se hizo de la misma manera que se modifican los horarios cuando llega la fiesta de los santos para la fiesta de los santos se modifica también los horarios y lo que hace es que lo aprueba la comisión de salud se hizo de igual manera nadie nadie en la comisión ni el secretario ni el jefe de servicio de salud dijo que se tuviera si se hubiera tenido que llevar aquí a pleno lo hubiera dicho el secretario o el jefe de servicio de salud en ese momento no dijo nada por lo tanto creo que se hizo como corresponde de todas formas señor secretario usted que es el legislador el que tiene que velar por todo mírelo si eso si hemos contravenido algo bien señor abril gracias señor alcalde un ruego muy rápido hace dos meses realicé un ruego en este mismo apartado y se me contestó que se me contestaría por escrito creo que dos meses plazo razonable para cursar el escrito de respuesta en relación al un ruego que realicé sobre el cumplimiento de la moción de la biblioteca que por favor bueno el señor Moya fue quien me contestó que se me contestaría por escrito que se curse el escrito cuando antes porque yo entiendo que es una especie de comodín por así decirlo de le contestaremos por escrito no tengo ningún inconveniente y si se me contesta fuera de un curso digamos oficial tampoco hay ningún inconveniente por lo menos por mi parte pero que se haga muchas gracias bien se levanta la sesión gracias